El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Costa, se refirió a la Casa de la Selección acerca de las nuevas normativas de la capital y criticó enfáticamente a la Comisión Técnica del Municipio por la limitación a la prensa. Normaron y de 1.300, 1.400 periodistas que nosotros acreditábamos, mandaron pues que sólo podríamos acreditar a 280. Como yo les dije que no estamos para pelear, que no estamos para discutir, que estamos para centrarnos en la selección, estamos respetando. Además, en cuanto al ingreso de aficionados y la numeración respectiva, mencionó que respetarán lo dispuesto, pero que no comparten la propuesta. Que se creen más dueños de la programación que la propia federación y que abusan del poder tomando todas las decisiones que quieren. Porque yo he dicho que estoy de acuerdo, que pongan los asientos individuales en el estadio, pero señalar de 40 centímetros que es suficiente para que se siente una persona, señalar con una pintura a 45 centímetros, no es algo extraordinario ni están descubriendo en nada fundamental. Cuando pongan los asientos individuales, ahí sí les debe agradecer. Luego se le ocurre a esa comisión que debe ser gente muy importante, debe ser gente muy estudiada, debe ser gente con muchísima experiencia en seguridad, en eventos muy importantes en el país, en el exterior. Se le ocurre a esa comisión que el partido Ecuador-Bolivia es de mediano riesgo. Y cuál es el análisis, el fundamento para que sea de mediano riesgo, que va a ser, que va a haber concentración de ecuatorianos. Qué descubrimiento. Una polémica que se mantiene a cuatro días del partido de eliminatorias y un evento que, en cuanto a organización, hasta el momento deja dudas. En Quito informa, Soledad Rodríguez.